El candidato a la gobernación para el Partido Popular Democrático, Alejandro García Padilla, nos quiso emitir comentarios a Noticias 24-7 sobre la información que publicó hoy el periódico El Vocero, destacando la falta de honestidad del otrora secretario del DACO relacionado a los viajes que éste realizó al Medio Oriente y Europa para comprar combustible que fueron pagados con dinero del Estado Libre Asociado. Según El Vocero, Alejandro García Padilla mintió al no informarle al entonces gobernador Aníbal Acevedo Vila, quien le sugirió su viaje al Medio Oriente y sabía de antemano cuál sería su destino tal y como se desprende en un informe de tan solo dos páginas con la firma de Alejandro detallando lo infructuoso que resultó ser su gestión en el Medio Oriente y Europa.